Pude conocer bien tu voz, en mis dos oídos se grabó. Me haces caminar sobre ti para encontrar tu favor. Me llevas al padre, te quedas conmigo por si hay algo malo. Cúbrelo por mí, intenté explicarte que yo no soy digno de que tu mirada vaya atrás de mí. Pero tú insistes en romper esa barrera que creía. Se siente bienmente otra vez. Sé que ya sabes que pensé, esconderme otra vez. No pude porque estás en todas partes. Se siente bien, ay, se siente bien. No tengo excusa, no puedo correr. Tú me alcanzas, no fallas para socorrer. Tu mano me sostiene, tu gracia me liberta. Tu favor me guía amándome. Amándome así, tal y como soy. Cada vez se hace más, tu gracia y favor. Se siente bien, ay, se siente bien. Si no hubieras ido, porque vas conmigo todo este castigo de mi mal camino. Mataría mi destino, pero tú eres mi ser. Por eso se siente bien caminar en ti, sabiendo que has de venir. Tu salida al instante, yo, yo camino firme. Jamás a mí me te hagas fracasar. No tengo excusa, no puedo correr. Tú me alcanzas, no fallas para socorrer. Tu mano me sostiene, tu gracia me liberta. Tu favor me guía amándome. Amándome así, tal y como soy. Cada vez se hace más, tu gracia y favor. Amándome así, tal y como soy. Cada vez se hace más, tu gracia y favor. Se siente bien, ay, se siente bien. Gracias a Jesús por darme la vida. Esto es Panorama. Amá. 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 ¡Gracias!